Los conocimientos que vamos a adquirir en el desarrollo de esta actividad van a jugar un papel fundamental para el acercamiento a estos pacientes. Mi nombre es Carolina Santana Vélez, residente de primer año de anestesiología y reanimación y al doctor Elkin Cardona, mi asesor, le agradezco el acompañamiento en la creación de esta charla. Para dar inicio a la actividad, entonces es importante dejar dos puntos claros. El primero es que la evidencia clínica con la que contamos en estos pacientes es escasa. Principalmente contamos con estudios de corte, estudios de casos y control y en algunos apartados en los que no tenemos este tipo de evidencia, contamos con la recomendación de expertos. Por otro lado, también es importante dejar claro que no voy a hacer énfasis en los criterios diagnósticos y en los métodos y en las manifestaciones clínicas de los pacientes, ya que cuando nos veamos enfrentados a estos casos, son pacientes que normalmente vienen evaluados y estudiados por el reumatólogo ya con unos manejos establecidos. Entonces, el contenido lo vamos a desarrollar por medio de tres pilares fundamentales que en el transcurso de la construcción de esta actividad fueron los principales puntos que identifiqué que podrían convertirse en un desafío clínico. El primero de ellos es el manejo del riesgo cardiovascular, el uso de fármacos inmunosupresores y el paciente con estado de coagulación alterado. Para desarrollarlos tenemos entonces tres preguntas clínicas que vamos a tratar de responder en el transcurso de la actividad. Con respecto a la epidemiología, entonces la epidemiología mundial tenemos que en Estados Unidos se reportan de 20 a 150 casos por 100.000 habitantes, con una prevalencia aumentada en las mujeres, da por 164 pacientes con lupus en mujeres blancas y 406 en mujeres afroamericanas por 100.000 habitantes. Acá es importante nombrar que la gravedad de esta enfermedad va de la mano con la raza a la que afecta. Entonces, pacientes que presentan lupus y que son de raza blanca van a tener una enfermedad leve y pacientes que presentan lupus y que son de raza afrodescendiente van a tener en la mayoría de los casos una enfermedad grave. Con respecto entonces a la incidencia, en los últimos años, dado que se ha aumentado el diagnóstico de lupus leve, ha aumentado en los 40 años del siglo XXI. Entonces, la incidencia en América del Norte, en América del Sur, en Europa y en Asia está reportada como de 1 a 25 casos por 100.000 habitantes. Con respecto a la prevalencia local, contamos con este estudio que fue publicado en el 2019, el cual evaluó la presencia del diagnóstico de lupus eritematoso sistémico entre el año 2012 y 2016, arrojando una prevalencia de 8.7 por 10.000 habitantes, con una relación mujer-hombre, como ya conocemos, aumentada en las mujeres, dada de 8 a 1 y una promedio de 45 a 49 años. Con respecto a la distribución por departamentos, entonces tenemos que en Bogotá se cuenta con una prevalencia de 17 por 100.000 habitantes y en Antioquia de 15 por 100.000 habitantes. Esto nos indica que es una enfermedad a la que nos podemos enfrentar en muchos casos en el quirófano. Con respecto a la fisiopatología, voy a poner acá el puntero. Entonces vamos a hablar de tres puntos claves. Es importante tener en cuenta que en la mayoría de los casos estos pacientes requieren una predisposición genética, que es por variantes genéticas que promueven la activación inmunitaria innata, por algunas que aumentan los autoantígenos o por otras que promueven la respuesta inmunitaria adaptativa. En la mayoría de los casos son necesarios múltiples variantes genéticas de riesgo para establecer un estado inmunitario que responda a los desencadenantes ambientales como lo pueden ser los virus. Todo esto va a generar una activación celular, principalmente de las células B, que producen autoantígenos y autoanticuerpos con la consiguiente producción de citoquinas proinflamatorias que se van a establecer en la vecindad de los vasos sanguíneos, como lo vemos acá, como la diana vascular, generando principalmente daño tisular con una remodelación alterada y una aparición de mala reparación vascular y esclerosis consecuente. Esto lleva a que los pacientes desarrollen un estado inflamatorio permanente que pueda afectar cualquier órgano del cuerpo y que puede afectar en grados variables de la enfermedad, encontrando estados desde leves hasta severos. Con respecto a las cirugías que se realizan en estos pacientes, no contamos con un estudio específico que nos hable del tipo de cirugía al cual son sometidos. Sin embargo, sabemos que cursan con una afectación predominante de las articulaciones y el sistema músculo esquelético, por lo cual los estudios revelan que hasta un 30% de estos pacientes requieren manejo quirúrgico, con una relación observada entre un aumento del riesgo de desarrollar infección en el posoperatorio, eventos trombóticos dados por trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, eventos cardiovasculares mayores que llevan a una mayor tasa de readmisión hospitalaria. Como lo muestra este estudio, en el cual se quiso evaluar los resultados posoperatorios después del artopasea total de cadera en los pacientes con lupus, se evaluó por medio de un estudio de corte retrospectivo entre el año 1995 y 2013 y el resultado primario fue la frecuencia de complicaciones en el posoperatorio durante un seguimiento que fue desde 1 a 12 años. La principal complicación inmediata que ellos identificaron en estos pacientes fue el requerimiento de transfusiones. Esto dado, como todos lo sabemos, principalmente creo que estos pacientes pueden presentar una anemia multifactorial y hasta un 20% de ellos puede presentar trombocitopenia asociada. En este estudio, que es una evaluación de una gran base de datos de Taiwán, se identificó más de 4.000 pacientes con lupus y se evaluaron los eventos adversos posoperatorios en estos pacientes quirúrgicos, mostrando que estos pacientes tienen un riesgo elevado de presentar mortalidad en los primeros 30 días del posoperatorio, una insuficiencia renal agudizada, neumonía, embolia pulmonar y sepsis. Entonces, ¿por qué hablar de lupus en anestesia? Como resumen a todo lo que venimos diciendo, la realización de la artroplasia en estos pacientes en los últimos años ha aumentado al doble. La atención perioperatoria y posoperatoria va a jugar un papel fundamental en los desenlaces quirúrgicos, teniendo en cuenta que son pacientes con alta carga de comorbilidades. Y como lo vamos a ver a continuación, hay condiciones específicas que se convierten en un verdadero desafío clínico. Para empezar en el desarrollo de las preguntas clínicas, entonces, ¿tiene mi paciente con lupus mayor riesgo cardiovascular que la población en general? Para esto, contamos estudios que desde la década de los 70 han tratado de evaluar este comportamiento de mortalidad bimodal en los pacientes con lupus. El doctor Urowitz, por medio de sus observaciones, planteó que los pacientes presentan dos picos de mortalidad. Dado un primer pico de mortalidad temprana, asociado a la actividad de la enfermedad, a complicaciones infecciosas y a enfermedad renal crónica principalmente. Y un segundo pico de mortalidad tardía, encontrado en pacientes que cursaban con enfermedad inactiva y con alta incidencia de infarto agudo del miocardio. En este estudio que les muestro acá abajo, es un estudio clásico en el cual se trató de evaluar si los riesgos tradicionales de Framingham explicaban la presencia de estos eventos cardiovasculares en los pacientes con lupus. Encontrando que este exceso de eventos cardiovasculares no puede ser explicado por estos factores de riesgo tradicionales y que asociado a estos factores de riesgo, la enfermedad subyacente y su tratamiento adiciona otros factores de riesgo como lo vemos en esta gráfica. Entonces, los pacientes con lupus cuentan con factores de riesgo tradicionales como lo conocemos, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, hipertensión y lipidemia. Y la adición de algunos factores de riesgo no tradicionales que estaba por la autoinmunidad, el uso de esteroides y la actividad y daño de órgano de la enfermedad. Como lo vemos en esta gráfica, estos factores de riesgo no tradicionales hacen una adición y los clasifican y los ponen en un alto riesgo de presentar eventos cardiovasculares comparados con la población en general. Como lo vemos en estos estudios, esta es una revisión sistemática de 28 artículos que incluye estudios de corte y casos sin control, en el cual el objetivo fue determinar esta asociación del lupus y el riesgo cardiovascular, lo cual permitió concluir que los pacientes con lupus presentan hasta el doble de riesgo cardiovascular que la población en general. Este estudio es interesante, se los traigo para mostrarles que la enfermedad cardiovascular en ellos puede ser asintomática. Este estudio quiso evaluar por medio de tomografía computarizada multidetector la presencia de aterosclerosis en la arteria coronaria asintomática en hombres con lupus, arrojando como resultado que estos pacientes presentaban un 18% de calcificación de la arteria coronaria comparado con un 7% de sus contrapartes. Basado en estos y muchos más estudios que les mencioné anteriormente, en el 2012 aparece esta revisión sistemática de manejo perioperatorio de los pacientes con enfermedad reumatológica, la cual plantea un enfoque pragmático en el cual nos dice que debemos clasificar a nuestros pacientes con enfermedad reumatológica, entre ellas el lupus, la artritis reumatoide y otras como pacientes con riesgo cardiovascular equiparables con los pacientes los que presentan diabetes mellitus, enfermedad renal, enfermedad cerebrovascular. Planteándolos en este punto de nuestro algoritmo de revisión de estos pacientes. Sin embargo, los estudios que han tratado de demostrar la relación que existe entre este riesgo cardiovascular aumentado y la presencia de eventos cardiovasculares adversos en el entorno perioperatorio no han sido concluyentes. Como lo demuestra este estudio, un estudio de cohorte que incluyó una gran cantidad de pacientes que fueron llevados a procedimientos no cardíacos entre el 98 y el 2002, con el objetivo de determinar esta relación de mortalidad perioperatoria por todas las causas y eventos cardiovasculares en mujeres con lupus. Como conclusión, este estudio arrojó que los pacientes que fueron llevados a procedimientos de bajo y alto riesgo presentaron una mayor presencia de eventos cardiovasculares. Sin embargo, los pacientes que fueron llevados a cirugías de riesgo intermedio no se encontró un aumento de la mortalidad ni un aumento de eventos cardiovasculares. Este es uno de los estudios más determinantes en nuestro entorno, en el cual se quiso evaluar con una publicación en el 2017 en Anesthesiology, se quiso evaluar por una corte retrospectiva por medio de la evaluación de egresos hospitalarios entre el 2009 y el 2011, más de 28.000 pacientes con lupus que fueron llevados a cirugía mayor. Intentó evaluar la asociación que presentaba el lupus eritematoso sistémico con complicaciones como eventos adversos renales, complicaciones cardíacas y mortalidad hospitalaria posoperatoria. Los resultados de este estudio son muy interesantes, ya que mostraron que existe un mayor riesgo de complicaciones renales y mortalidad hospitalaria en estos pacientes, como lo hemos venido diciendo. Sin embargo, no se encontró un mayor riesgo de eventos cardiovasculares después de una cirugía mayor. Por lo cual, nos queda que contamos con la necesidad de ensayos clínicos que evalúen la relación de la enfermedad terosclerótica acelerada en estos pacientes con eventos cardiovasculares adversos quirúrgicos en nuestro entorno quirúrgico. Como puntos claves de esta pregunta clínica, entonces tenemos que los pacientes con riesgo cardiovascular tienen claramente un riesgo aumentado. La agencia nos sugiere tratar esta enfermedad como un factor de riesgo cardiovascular independiente, sin embargo, no ha sido posible demostrar que existe una relación entre el riesgo cardiovascular elevado y los eventos cardiovasculares mayores en el entorno perioperatorio. Por lo cual, entonces quedamos que estos pacientes van a ser evaluados según nuestra valoración de riesgo, según las guías con las que contamos y utilizando los índices de riesgo cardiovascular. Como perla clínica, les traigo entonces la evaluación de la actividad de la enfermedad de lupus, que es importante en nuestra evaluación perioperatoria. Una pregunta frecuente que puede surgir es si el paciente que cursa con enfermedad activa se beneficia de postergar esa cirugía programada. Y la respuesta es que sí. La literatura nos sugiere evaluar por medio del puntaje SLEDAI la actividad de la enfermedad, que está por un puntaje igual o mayor a 4. Y en los pacientes en los que determinemos que existe inflamación activa y serán llevados a procedimientos selectivos, se debe primero llevar a un manejo óptimo de su patología de base para tratando de llevarlos en su mejor estado basal al procedimiento quirúrgico que va a generar estrés. Este puntaje lo podemos encontrar en internet o en las calculadoras con las que contamos y en realidad no es difícil de realizar en nuestra consulta. Con respecto al puntaje SLIC, se los traigo para tener en cuenta que mide el daño de la enfermedad como factor pronóstico y de mortalidad. Este sí es un puntaje complicado, el cual no es posible que calculemos en nuestra preanestesia, ya que para que los daños acumulados de órgano clasifiquen, acá se debe tener presente que esta alteración debe estar en al menos dos o tres mediciones continuas. Entonces, esto lo vamos a buscar principalmente en la historia clínica del reumatólogo, la cual en estos pacientes tiene que ser nuestra principal aliada. Para seguir entonces en el desarrollo de nuestras preguntas clínicas, tenemos si existen beneficios en suspender los medicamentos inmunosupresores. Para responder esa pregunta, en el 2017, el Colegio Americano de Rheumatología y la Asociación Americana de Cirujanos de Cadera y Rodilla hicieron un esfuerzo por crear unas pautas y recomendaciones para el manejo de estos medicamentos, encontrando que un 75% de los pacientes con lupus cuando fueron llevados a procedimientos quirúrgicos recibían medicamentos inmunosupresores modificadores de la enfermedad que conocemos como D-MARTS y un 15% recibían glucocorticoides. Esto entonces nos plantea un dilema en el cual tenemos una balanza que nos muestra la evidencia que existe de que estos medicamentos inmunosupresores están relacionados con la presencia de infecciones y con las complicaciones en las curaciones de heridas en el posoperatorio, balanceándolo con la presencia del brote de la enfermedad en el momento de tomar la decisión de suspenderlos. Esto se complica un poquito más, ya que los pacientes, dependiendo de su gravedad de la enfermedad, van a requerir un manejo con dosis más altas de esteroides y con implementación de inmunosupresores que permitan tener un mayor control de la enfermedad, ya que todos estos brotes de la enfermedad llevan a un mayor daño de órgano. Entonces vamos a empezar por el manejo de los glucocorticoides, para eso les planteo este esquema en el cual en la revisión de la literatura es importante tener en cuenta que debe ser un enfoque individualizado, que es una terapia que no está libre de riesgos y que como ya lo vimos, la exposición de estos pacientes a dosis de esteroides que pueden ser innecesarias conllevan mayor riesgo de desarrollar infecciones en el posoperatorio. Entonces, vamos a clasificar nuestros pacientes según el consumo diario de prednisona o su equivalente de esteroides y según el tiempo de consumo que llevan. El primero entonces es el paciente con bajo riesgo de supresión del eje, que es un paciente que consume menos de 5 miligramos de prednisona o su equivalente al día y que lo ha consumido por menos de 3 semanas. En ese paciente no requiere una suplementación de esteroide en el perioperatorio. Los pacientes con riesgo alto de supresión del eje van a ser aquellos que consumen más de 20 miligramos al día por más de 3 semanas o que tienen un síndrome de Cushing clínico. En estos pacientes entonces nos llevan a una clasificación del tipo de cirugía para el cual fueron programados. Al tratarse de una cirugía superficial, el paciente requiere continuar con su dosis habitual sin requerir suplementación de esteroides en el perioperatorio. Los pacientes que son llevados a cirugía menor y a cirugía intermedia requieren continuar con su dosis habitual y adicionar hidrocortisona de 50 miligramos seguido de 25 miligramos cada 8 horas por 24 horas, que es el tiempo en el que se demora el eje en recuperar su función. Y los pacientes que son llevados a cirugía mayor requieren continuar con la dosis una suplementación de hidrocortisona de 100 miligramos con 50 miligramos cada 8 horas por 24 horas. Todo esto en búsqueda de prevenir una supresión o falla adrenal durante el estrés quirúrgico que conlleva las cirugías. Tenemos otro escenario en el cual los pacientes no encajan en ninguno de los dos escenarios anteriores. Estos pacientes son determinados como riesgo intermedio de supresión del eje y en ellos debemos valorar el riesgo-beneficio, debe suplementar el esteroide y como lo hicimos en los pacientes de alto riesgo, valorar el tipo de cirugía al cual serán llevados. Con respecto entonces a los medicamentos DMARTS, tenemos que la mayoría de los medicamentos se evidenció en los ensayos clínicos en los que se evaluó a continuar versus descontinuar en el momento de la cirugía y se reveló que el riesgo de infecciones disminuyó cuando estos medicamentos se continuaron con un RDR de .39. Y con respecto al brote de la enfermedad después de la cirugía que puede ocurrir con frecuencia en estos pacientes, los DMARTS disminuyeron el riesgo de brote de la enfermedad en 1.06%, por lo cual medicamentos como el metotrexate, la sulfasalacina, la hidroxicloroquina, la enflunomía pueden ser continuados en el entorno quirúrgico de estos pacientes. Los pacientes deben ser continuados. La guía nos hace una división entre la severidad de la enfermedad. Acá tenemos los pacientes con lupus severo, en el cual el panel reconoce que hay limitaciones para tomar estas decisiones, por lo cual deben tomarse individualmente con el reumatólogo de los pacientes para garantizar un adecuado manejo de estos medicamentos. Y la dosis, como lo vimos en el caso anterior, del metotrexate, el micofenolato, la satropina y la ciclosporina, o en su efecto del tacrólimus, cuando esté siendo utilizado por estos pacientes, debe continuarse en el periodo quirúrgico de todos los pacientes sometidos a artroplasia de rodilla y de cadera, ya que en estos pacientes el brote de la enfermedad, el riesgo del brote y gravedad del brote va a superar el riesgo de infección. Con respecto a los pacientes que cursan con lupus no severo, entonces la morbilidad de la infección prótesica articular puede ser más grave que un brote de la enfermedad, ya que estamos frente a unos pacientes que cursan con enfermedad leve. Por lo cual, la guía nos recomienda que podemos suspender la dosis actual de micofenolato, satropina, ciclosporina o tacrólimus una semana antes de la cirugía a los pacientes que van a ser llevados a artroplasia, permitiendo que estos pacientes tengan un retorno de alguna función inmune. Y con respecto a reiniciar estos medicamentos, se debe valorar de 3 a 5 días después de la cirugía, teniendo en cuenta que no presenten complicaciones en curación de heridas y presencia de infecciones. Con respecto a los medicamentos biológicos, es importante que en la realización de esta guía se reconoce una deficiencia en la literatura que se cuenta para tomar estas decisiones, por lo cual los medicamentos biológicos se deberían tomar en consecuencia con las indicaciones del reumatólogo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la cirugía se debe programar al final de cada ciclo de dosificación de estos medicamentos, como ya les voy a mostrar un ejemplo a continuación. Y para reanudar estos medicamentos, tenemos que tener muy en cuenta la ausencia de problemas de curación de heridas, infección o infecciones sistémicas. Recordemos que la sepsis es una infección, es un evento adverso por operatorio que se presenta en ellos, una complicación. Entonces, la reanudación de estos medicamentos debe ser segura. Acá les muestro el Belimumab, que es uno de los medicamentos biológicos que más se usa en los pacientes con lupus para el control de las manifestaciones cutáneas severas. Nos muestra que el intervalo de dosis es cuatro semanas, por lo cual la cirugía debería ser programada en la semana cinco, como lo dijimos anteriormente, permitiendo que el retorno de la inmunidad de los pacientes. Como perlas clínicas, es importante recordar que estos medicamentos pueden tener interacciones con los medicamentos que usamos en la anestesia, por lo cual es importante tener en cuenta que la cicloposfamida actúa como unidador de la pseudocolinesterasa. En los pacientes en los que utilizamos succinilcolina, esto puede explicar el riesgo de amnea prolongada. La satriopina se ha identificado en los estudios que es un inmunosupresor antimetabolito y puede interactuar con los relajantes musculares. Sin embargo, en el caso del pancuronio y el becuronio, los aumentos requeridos por esta interacción fueron compensados en presencia de insuficiencia renal, que sabemos que se puede presentar en un alto porcentaje de los pacientes con lupus. Hasta un 60% de ellos presenta alteraciones renales. Como puntos claves, entonces en estos pacientes debemos limitar la exposición perioperatoria a los esteroides, minimizando el riesgo de infección del sitio quirúrgico y favoreciendo la curación de heridas. Es razonable continuar la terapia con dimarts convencionales en la mayoría de los entornos clínicos y con respecto a los medicamentos biológicos, debemos tener un enfoque cauteloso en el manejo perioperatorio, en el momento de que surjan dudas, tener una comunicación con el reumatólogo o remitirnos a la guía para aclarar estas dudas y recomendaciones. Con respecto entonces a las pautas de manejo en el paciente con alto riesgo de trombosis perioperatoria, tenemos que principalmente nos vamos a ver enfrentados a dos escenarios. Estos incluyen el paciente con lupus erictematoso sistémico, que tenía anticuerpos antifosfolípidos positivos, pero que no ha presentado manifestaciones trombóticas. Estos son un 30 o un 40% de los pacientes con lupus y reciben tratamiento crónico con aspirina. El manejo en el perioperatorio no va a ser diferente a las recomendaciones generales de los pacientes que reciben este medicamento. El otro escenario es los pacientes con lupus erictematoso sistémico, que cursan con anticuerpos antifosfolípidos positivos y que han presentado eventos trombóticos. Estos pacientes clasifican como un síndrome antifosfolípido secundario y van a ser manejados con anticoagulación crónica. Este es el escenario en el que nos vemos enfrentados a un dilema del manejo perioperatorio de estos pacientes, teniendo en cuenta que cursan con un estado hipercoagulable que cuando son llevados a cirugía puede desencadenar síndrome antifosfolípido catastrófico, que a pesar de ser poco común, es una patología agresiva que se presenta con trombosis arteriales múltiples y masivas y puede llevar al paciente a desenlaces catastróficos, como lo dice su nombre. Por otro lado, nos vemos enfrentados a que la terapia crónica con anticoagulantes va a presentar el riesgo de complicaciones hemorrágicas y adicional a esto, estos pacientes hasta un 20% pueden presentar trombocitopenias que son subyacentes a su enfermedad de base. Entonces, para determinar cuál es la mejor forma del acercamiento y del manejo a estos pacientes, debemos responder estas preguntas. ¿Cuál es el riesgo individual de tromboembolismo perioperatorio con la interrupción de la terapia anticoagulante? ¿Requiere el paciente terapia puente con heparinas? Y si el riesgo de sangrado, excederá el riesgo de tromboembolismo cuando se usa la terapia puente. Para esto, no contamos con estudios específicos de síndrome antifosfolipio en pacientes con lupus. Se cuenta con estrategias extrapoladas, principalmente del colegio de tórax, que nos presenta este algoritmo en el cual el primer paso es estratificar el riesgo de trombosis de nuestro paciente. Acá entonces encontramos el síndrome antifosfolipio como pacientes de alto riesgo de trombosis, en el cual debemos utilizar terapia puente. Estos pacientes van a estar anticoagulados con warfarina, la cual debe suspender cinco días antes de la cirugía, iniciar terapia con heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas, dependiendo de la parina que usemos, saber el tiempo que debe pasar libre de heparinas antes de ser llevado a la cirugía, como es 24 horas y 4 horas respectivamente, y tener un chequeo diario del INR para saber el momento en el que puede ser llevado a cirugía. Como puntos claves en este apartado tenemos que los pacientes se deben minimizar los periodos sin anticoagulación, se debe reiniciar la anticoagulación en el posoperatorio lo antes posible y en la medida de lo posible se deben usar métodos físicos de tromboprofilaxis. Cuando la cirugía lo permita se debe evitar el uso de torniquetes, ya que estos producen éstasis venoso y pueden producir la migración de trombos. Y tener en cuenta que la trombosis en estos pacientes se puede presentar a pesar de tener una profilaxis óptima, por lo cual debemos mantener un índice de grado de sospecha. Este es un esquema que les propongo basado en esta revisión sistemática del lupus eritematoso sistémico para anestesiólogos, en el cual se propone que el manejo perioperatorio debe estar basado principalmente en la historia clínica, en el examen físico y en paraclínicos, pues como todos los pacientes. Teniendo en cuenta en la historia clínica específica de nuestros pacientes con lupus, que debemos evaluar el índice de actividad de la enfermedad por medio del puntaje de SLEDI. El daño de órgano acumulado por medio del puntaje de SLIC, el cual podemos encontrar en la historia clínica del reumatólogo y dar una atención a los medicamentos que usan estos pacientes, que ya sabemos, nos va a llevar a una toma de decisiones que pueden o mejorar los resultados en el perioperatorio y posoperatorio, o hacer que estos pacientes presenten resultados adversos con mayor frecuencia. Con respecto al examen físico, entonces nos debemos basar principalmente en las manifestaciones cardiovasculares y pulmonares, ya que sabemos que son los principales órganos que se afectan en esta patología, teniendo en cuenta pues un examen físico cauteloso. Y con respecto a los paraclínicos, aunque no existen pues guías o recomendaciones específicas que nos digan qué paraclínico solicitar, debemos tener en cuenta que al riesgo de aterosclerosis acelerada en ellos, debemos contar con un electrocardiograma basal. Con respecto a las manifestaciones pulmonares que encontremos, determinar si se requiere una radiografía de tórax para evaluar esta parte, función renal, hemograma y electrolitos actualizada, ya que estos son pacientes pues que vienen en seguimiento por su médico de cabecera, que es el reumatólogo, pero debemos contar con estos exámenes actualizados, ya que como vimos anteriormente pueden cursar con alteraciones de la coagulación, trombocitopenias y alteraciones hidroelectrolíticas asociadas a la disfunción renal. Basados en todo este análisis que hacemos, determinar cuáles pacientes requieren estudios cardíacos no invasivos previos a la cirugía. Con respecto al intraoperatorio, pues hay pocas cosas en realidad que son específicas de estos pacientes. Como ya lo venimos mencionando, la enfermedad terosclerótica acelerada requiere que tengan una monitoreada con electrocardiograma de 5 derivadas y analizador del ST. También estos pacientes cursan con anomalías en la conducción, como se los muestro en esta imagen. Principalmente arritmias pueden presentar hasta un 25% de los pacientes. La principal arritmia que presentan es la fibrilación auricular, seguida de bloqueos AB. Y estas arritmias hay que tener en cuenta que no están dadas solo por su enfermedad terosclerótica, sino que también hay una preexposición debido a la toxicidad medicamentosa que pueden presentar, principalmente por los medicamentos inmunosupresores, como los dimarts. Con respecto al monitoreo de estos pacientes, entonces no existe la recomendación establecida de que todos deben llevar tal o cual monitoría. Sin embargo, la literatura nos recomienda que tengamos un bajo umbral para el monitoreo de la presión arterial invasiva, teniendo en cuenta que se debe individualizar cada caso y que debemos tener en cuenta la cirugía y el riesgo quirúrgico, al cual va a ser expuesto el paciente. Entonces, todo este análisis que hacemos para llegar a una valoración de riesgo en estos pacientes va de la mano a realizar buenas prácticas clínicas en las cuales pues vamos a evaluar específicamente en este caso qué se debe hacer. Una de ellas es evitar la taquicardia en estos pacientes que va de la mano pues de evitar las arritmias, un adecuado control de la presión arterial, teniendo en cuenta que estos pacientes la mayoría cursan con hipertensión arterial de difícil manejo. Entonces, teniendo en cuenta las presiones basales de ellos, vamos a guiar nuestras metas en el periodo perioperatorio. Debemos evitar la anemia, sabemos que estos pacientes pueden presentar como principal complicación una necesidad de transfusiones en el perioperatorio y en el posoperatorio. Garantizar una normodulemia, acá es importante anotar que los pacientes con lupus, a pesar de que tengan una función renal conservada por una creatinina normal, en los hallazgos microscópicos renales se ha evidenciado que estos pacientes cursan con alteraciones. Entonces es importante que allí encontremos una función renal adecuada, tengamos cuidado con garantizar la perfusión renal y con evitar el uso de nefrotóxicos. Garantizar una anemotermia, esto específicamente en los pacientes con lupus debemos tener en cuenta que pueden cursar con vasculopatías, entre ellas el síndrome de Reynod. Los pacientes con síndrome de Reynod que son expuestos a bajas temperaturas o a la hipotermia en quirófano pueden presentar necrosis digital, lo cual sería una complicación que no queremos llevar a estos pacientes. Un adecuado control del dolor, como todos los pacientes, sin embargo acá tenemos que tener en cuenta que el dolor es uno de los estímulos que más puede generar su presión adrenal por los requerimientos y el estrés metabólico que produce, por lo cual acá debemos llevarnos las herramientas con las que contamos y en los pacientes en los que no esté contraindicado hacer uso de las técnicas de anestesia regional, ya que como estos pacientes cursan con enfermedad renal crónica, el arsenal terapéutico se puede ver limitado. Garantizar una adecuada oxigenación y un control adecuado de arritmias que va de la mano con el primer ítem. Como conclusiones, entonces el lupus es una enfermedad heterogénea que tiene la capacidad de afectar cualquier órgano con una gravedad variable, puede ir desde lo leve hasta las manifestaciones más severas. Contamos con evidencia escasa, en ocasiones contradictorias, por lo cual la atención perioperatoria de estos pacientes debe ser un proceso altamente individualizada y el manejo anestésico dependerá de nuestra perspicacia tomada de la mano con estos elementos que hemos mencionado para comprender a cuáles problemas médicos nos vamos a ver enfrentados. Muchas gracias.